hola que tal volvemos con star wars 1 racer el videojuego antiguo de carreras de vainas que salían en la amenaza fantasma por eso episodio 1 y bueno en el anterior vídeo ya empezamos la copa galáctica ya la copa más no los circuitos más extremadamente difíciles pero sí que ya los circuitos que empiezan a ser durillos de hecho tuvimos una carrera bastante buena bastante apasionante que ganamos por poco no es que no la tuviéramos bajo control pero sí que en el tramo final bueno es eso que los rivales nos achucharon y por eso en esta antes de iniciar la siguiente carrera tenemos que mejorar la vaina ahora sí que ya no hay ya no hay excusa porque es que si no nos van a hacer papilla en fin la segunda ronda de la copa galáctica nos toca en malaster en el sebulvas legacy malaster será la tercera vez que corramos aquí es decir hicimos una carrera en la copa mater aquí en la semi pro y ahora nos toca en la galáctica y creo que ya es la última vez que visitamos este circuito si no recuerdo mal había sólo tres circuitos en malaster donde el favorito es sebulva aquí veo que las ganancias ya las tenemos como en la carrera pasada todo al ganador que obviamente queremos ser nosotros y bueno estaba intentando ver el circuito pero es que no es que los de malaster no los tengo en la memoria pero lo que vamos a hacer antes de empezar va a ser venir aquí a comprar piezas guau pedazo de motor o sea top speed me lo sube al máximo a ver cuánto cuesta 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 15 mil y tengo 24 mil hombre es muy tentador vale pues guau es que me ha subido a tope el top speed el único problema es que me gustaría también la aceleración pero aceleración tenemos poca cosa y cooling también porque hay tan malas piezas aquí o sea parece que aquí sólo había bueno el motor me quedan 9 mil 400 de dinero vale es que no veo nada a ver en la tienda debería haber vale estos son top speed pero top speed ya lo tenemos aceleración vale aquí hay cosas buenas de aceleración tenemos de giro de tracción a ver aceleración es que el cooling también air break air break también lo podemos poner al máximo y el cooling es que el cooling también es importante para el turbo cuesta cinco mil cuatrocientos me quedaría con cuatro mil pero es que creo que la aceleración también la necesitamos venga a 14 mil estos aerofrenos a ver la aceleración 14 mil y no me sube me sube la mitad la aceleración pues no es no es tampoco ninguna ganga turning o sea del giro 3800 no está mal y me sube bastante a lo mejor si el giro es que también lo necesitamos y la atracción a este ya cueste 6 mil ya no tengo bastante pasta en la aceleración es que no puedo hacer nada por la aceleración a lo mejor podría ponerme algo del cooling cuánto costaba la máxima cinco mil cuatrocientos y tengo cinco mil seiscientos pues creo que me quedaré con el cooling para así poder poner el turbo más durante más tiempo bueno nos hemos quedado en la ruina pero creo que le hemos hecho unas modificaciones bastante importantes a la vaina a ver si ahora podemos cosechar como podemos ver si la inversión ha sido buena vale arrancando seguimos teniendo una aceleración penosa vale y también he mejorado el giro entonces ahora se me ha ido un poco la sensibilidad pero bueno la velocidad así que el top speed el top speed se nota se nota que ha subido un huevo o sea ahora no lo tengo de memoria pero estamos siendo 500 estamos yendo hemos llegado a un pico de 600 sin poner turbo y antes creo que no llegábamos ni a 400 bueno me he comido esa curva de mala manera seguimos primeros por eso cosa extraña con este reventón que le hemos hecho pero bueno sí que tengo a la gente justo detrás también es cierto que con la vaina tan mejorada bueno tan mejorada relativamente mejorada si ahora vale es que dejo a la gente muy atrás guau pedazo de barranco y bueno si pudiera dejar de estrellar la vaina creo que sería mucho mejor pero sí que se nota se nota la mejora porque a pesar de que ahora voy tercero porque estrellado dos vainas no por otra cosa pero si se nota ahora como no tengo ninguna dificultad en alcanzar y pasar a la gente y el turbo igual el turbo casi no pueden casi no tengo tiempo para que se complete cierto es que aquí es un es un circuito muy revirado así que no puedo poner el turbo demasiado seguido pero sí que se nota también la refrigeración ahí tengo que intentar ir por ese túnel a ver si en la siguiente vuelta puedo hacerlo la verdad es que este circuito no sé si es que la vaina va más rápido pero se me está haciendo cortísimo a ver intentaré no caerme ahora iré por arriba vale perfecto vale si nos ahorramos bastantes curvas si vamos por arriba se vuelta por debajo del minuto o sea este circuito entre que el circuito es muy corto y que nuestra vaina ahora es muy rápida esto nos lo estamos merendando bastante bastante fácil vale a ver por aquí tendría que ver esa zona del atajo del túnel a ver que no me lo coma aquí a la derecha por los pelos pero bueno hemos pasado así también por otra de las zonas que mal que mal está esa chican la he hecho penosa pero bueno se nota en el radar no veo ni al segundo ni al tercero así que se nota las mejoras que necesitaba la vaina así que bueno esto nos da bastante confianza para poder para poder ganar esta copa galáctica ya lo mejor hacia la última carrera si si ganó 4400 por carrera a lo mejor en la sexta o en la última carrera ya le podemos meter más aceleración y así podemos tener una vaina más potente pero bueno se nota me gusta me gusta el cambio que hemos hecho y la siguiente carrera iremos otra vez a varunda será la segunda vez que corramos aquí creo que ya habíamos estado en la copa semi pro que corrimos por la playa así que bueno también era uno de mis lugares preferidos este planeta efectivamente corrimos en barucos bueno en la costa parú que que sería en castellano y que le ha pasado mi top speed porque me ha caído tanto o sea antes lo tenía al máximo y ahora está a un cuarto creo que es porque las piezas se rompen o sea después de la primera carrera se desgastan y necesitas a unos robotitos para repararlas bueno intentaremos comprar alguno de estos robots en el antes de la siguiente carrera pero no se me me quedo bastante intranquilo con lo bien que había que había ido todo y no sé ver el top speed así me me deja bastante intranquilo en fin en la siguiente carrera veremos si podemos reparar esto de momento lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo y